Vamos a hablar ahora de juegos trasandinos porque la selección de taekwondo arequipeña viene dando que hablar. Ha ganado tres medallas de oro y tres de plata Juan Pablo Olivares, los paisanos. Así es, la decimoquinta edición de estos juegos se viene desarrollando en La Paz, Bolivia, donde hasta el momento tiene buena, teniendo buena actuación la selección arequipeña, ya que en la modalidad de Ponsai, como lo dices tú bien, Andro ha seguido tres medallas de oro. Feliz por la tierra de Arequipa. Obviamente. Hijo ilustre de Arequipa Juan Pablo Olivares. Lo normal nomás, parece siempre los arequipeños. Dando que hablar en los juegos trasandinos. En todas competencias, pero bueno, vamos a ver en la siguiente nota cómo se ha desarrollado esta modalidad, donde repetimos Arequipa arrasó con todo. En la ciudad de Potosí, el equipo arequipeño fue el mejor en la modalidad del punce del taekwondo de los juegos trasandinos. Cosechó tres medallas de oro y tres de plata. Ganaron la presea dorada Rosa Álvarez, Yesenia Suri y Alejandro Torres. Este último esperó más de la cuenta, para que los jueces le dieran el puntaje para nominarlo campeón. Bueno, como siempre, la incertidumbre de si quedaré en el primer puesto o qué puesto quedar. Y bueno, normal, tranquilo luego. El equipo arequipeño llegó a Potosí el lunes y desde ese día entrenó pese al frío y a la altitud de esta ciudad minera. Francia Álvarez y Yesenia Suri ratificaron con sus medallas de oro que Arequipa tiene el mejor equipo femenino del taekwondo en la modalidad del punce. La competencia sí ha sido muy reñida, hemos tenido competidores que sí se han preparado bastante, sobre todo las elecciones de acá de Perú, pero como siempre Arequipa siempre ha sobresalido y siempre va a ser así porque nuestros profesores siempre nos exigen, hasta nos hemos levantado a las seis de la mañana, cinco de la mañana, nos hemos quedado hasta las doce de la noche practicando a punce para poder lograr este triunfo para Arequipa. El equipo mistiano ha demostrado unidad para lograr este primer objetivo. Gracias a todos sus compañeros que también pusieron su granita de arena y todos salimos victoriosos, ojalá que mañana también sea lo mismo. Arequipa va por más en esta modalidad para ser campeón absoluto de este deporte en los Juegos Trasandinos. Esforzarnos más y seguir como estamos con el ritmo de ahora porque... El que gana Arequipa, claro. Cabe señalar que los arequipeños que ganaron medalla de plata en esta jornada del punce fueron Juliana Valdivia, Luis Álvarez y Julio Herrera.